La noche cae sobre la plaza jerezana. El apocalipsis nocturno de comparecencia sombría y lúgubre ahuyentan los muros infranqueables de la fortaleza. Jerez de los Caballeros, antaño bastión de cónclaves religiosos y epopeyas templarias, legitima la presencia de esta milicia religiosa que, perseguidos desde Francia, sobreviven bajo el manto de una comunidad cristiana, ahora anónima, pero aún con la disciplina heredada de un caballero templario. El imperio económico, militar, político, religioso y científico más importante de Europa germinó del papel expansionista e innovador de la orden del temple. Los grandes señores que querían ser templarios era la moda de la época. La vida de un caballero templario era ejemplar, paradigma insobornable de la cordura y el rojo. Un templario no era poseedor de nada, no podía hacer ni aceptar regalos. La cruz roja prendida en la capa blanca, que se contoneaba inquebrantable en sus reveses, fue concesión del Papa Eugenio III en 1147. Los que acudían a estas campañas contra los moros pertenecían a alguna de las cinco órdenes militares activas en la Corona de Castilla. Santiago, Calatrava, Alcántara, Hospital y la Orden del Temple. Antes de la conquista de Sevilla en el año 1248, Fernando III había otorgado a los caballeros templarios otro amplio territorio que compren. Tiende a ser mitificada como ha sido el caso de los caballeros que ocuparon la fortaleza de la ciudad castellano-leonesa de Ponferrada. Un reducto de la historia impresionante e impoluto que se levanta en el centro de la población empapada por el río Sil.